Una idea no tiene valor hasta convertirse en acción. ¿Qué acción estás tomando para mejorar el mundo? Por mi parte yo quiero compartir mis conocimientos con la esperanza de que puedan ser útil. En esta ocasión les voy a mostrar cómo crear una página de internet utilizando la tecnología Docker. A continuación les estoy mostrando un documento Docker Compose versión 3.7 con una serie de servicios que voy a crear para esta aplicación. Estoy creando una base de datos, una aplicación, un servidor web y un rutador proxy. La información es básicamente la misma. Se necesita una imagen, un contenedor opcional. Es el nombre del contenedor. Y estoy indicando el lugar donde se puede encontrar la configuración para la aplicación. Ya sea la base de datos, aplicación, servidor web y el rutador. La diferencia más notable pueden ser aquí los protocolos para el rutador proxy. En el cual de mi servidor local, el protocolo 80, estaré mandando el tráfico al protocolo 80 del contenedor proxy. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de una configuración, en este caso para la base de datos. Es Docker Compose, el cual utiliza la Alpine Linux, la versión más reciente de su versión del contenedor Docker. Estoy añadiendo algunos documentos de configuración para mi base de datos. Me estoy asegurando que los paquetes estén actualizados de Alpine Linux. Y estoy instalando el programa de base de datos PostgreSQL. Como estoy añadiendo algunos documentos, me estoy asegurando también que esos documentos tengan los permisos adecuados, ya sea para el usuario root o para el usuario PostgreSQL. Estoy iniciando la base de datos, la cual crea algunos documentos de configuración, los cuales yo estoy eliminando y reemplazando con los que tengo preferencia en utilizar. Y finalmente, el comando para iniciar esta base de datos. Ahora la configuración para la aplicación. La diferencia más notable es que son paquetes diferentes. En este caso, estoy utilizando Python 3 y UWSGI. Python 3 me ayuda a instalar el programa de PIP y Django. PIP es un instalador de paquetes de Python. Django es alguna herramienta para crear formas y páginas de Internet. Y UWSGI es como la puerta para poder comunicar entre la aplicación de Python y el servidor web. Y de esta manera, estoy creando mis propios comandos dentro de un documento para que puedan iniciarse dos procesos dentro de un contenedor Docker. Y de esta manera, estoy utilizando el servidor web. Nuevamente utilizo Alpine Linux. La diferencia serán los paquetes Nginx, en este caso, y su configuración. Y finalmente, la configuración para el rutador inverso, Proxy. Igual que el servidor web, utilizo Nginx. Y ahora, les voy a mostrar cómo ejecuto el comando Docker Compose App. Los contenedores serán creados, están actualizando, instalando los paquetes. En este momento es la base de datos. Ahora, sigue la aplicación de Python. Este será el más tardado, el paquete Django. Supongo que es algunos 200 MB de espacio. Ahora es la aplicación web, o el servidor web. Y finalmente, el rutador inverso, Proxy. Y para observar que está corriendo esta aplicación ahora mismo, puedo utilizar un navegador. En esta ocasión voy a usar Firefox. Para ir a la dirección 127.0.0.1. Y aquí podemos observar que Django está funcionando. Y esto es nada más una explicación breve. Próximamente haré una explicación de cada una de estas herramientas que estoy utilizando. Bueno, gracias por su tiempo.